Dice que tiene hasta las 12, ándale Emily Bueno, ándale Tú, Lucas Arrima Emily, aquí Emily Avienta, un grito, un grito Emily Un grito Emily Aponga la cerveza para arriba La cerveza para arriba Emily Te fuiste Deja el agito Como tu clavar te da mi corazón Y tus lagos y tu dolor Con puras riquezas y con mi dolor Te fuiste, te fuiste, te fuiste Yo sé por qué Yo sé que me querías Yo sé que me enamorabas Que te acaso cierras preguntar Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar ¿Qué sigue, Belén? ¿Qué sigue, Belén? ¿Por qué te fuiste, no sé por qué? Yo sé que me querías, yo sé que me adorabas Porque ya no quiero regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Trato de amargo y lo mejor Que no me hacen olvidar Me siento como un compañero Y hasta me pongo a llorar ¡Bravo! ¡Bienven las mujeres!